Tú estás enfermo Alberto, no puedes comentar ese partido ¿A quién te gustaría ver como comentarista? ¿A Axel? ¿A Álvaro? ¿O a Maldini? Hostia Un poquito de dos rombos, te lo comentaba antes ¿Eh? Quick Congo Fuera del campo, seguramente fue Congo El pichichi fuera del campo Yo estaba en Radio Marca, en el Sporting En Gol Televisión, no sé qué y tal Dejaron de llamarme de todo sitio Tiempo de juego, pues evidentemente Si tú estás, Manu, 24 horas al día En las puertas de la oficina Pues evidentemente, noticias tienes que sacar Pero es una cosa que a mí no me interesa Cuando viste que en Dazón empezaban a anunciar Fichajes de comentaristas En Guti, Villa, Juanfran Torres Campeones del mundo, estrellas de la liga Cuando te nombraron a ti, no sé si sentiste Una presión extra Un jugador de tercera, ¿qué hace al lado del gran Guti? Y cuando Guti te dice en el primer post Oye tío